Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 46. Vamos a iniciar un recorrido por los instrumentos de gestión. Es importante que podamos tener presente las orientaciones para la consolidación de los mismos. Hoy en esta cápsula vamos a hablar sobre reglamento institucional, R.I. Vamos a considerar las orientaciones que nos proponen en el lineamiento que establece las orientaciones para la elaboración y aprobación de documentos de gestión en los institutos de educación superior públicos. Este lineamiento define al reglamento institucional como ese instrumento de gestión educativa que regula la organización y el funcionamiento integral, es decir, a nivel pedagógico, institucional, administrativo y económico de la institución de educación superior y es de cumplimiento obligatorio de los estamentos que lo conforman. El R.I. es un documento de gestión que ayuda a normar todos los procesos de régimen académico y actividades que desarrolla el Instituto de Educación Superior. Por lo mismo, debe cumplir con lo establecido en la ley número 30.512, su reglamento, los LAC, las condiciones básicas de calidad y normas conexas. ¿Cómo se debe desarrollar su formulación y aprobación? Para esto nos brindan tres orientaciones. Número 1. La formulación del reglamento institucional está a cargo del director general y el consejo asesor. Número 2. El R.I. será aprobado por el director general del instituto con resolución dictatorial y con visto bueno del consejo asesor. Número 3. En la formulación del R.I. se deberá tener en cuenta todas las consideraciones contempladas en el medio de verificación de la matriz de condiciones de calidad para instituciones de educación superior e institutos de educación superior tecnológicos. ¿Cómo se deben proyectar los contenidos? Para esto nos hacen una propuesta de nueve orientaciones. Número 1. En el R.I. se detallará por lo menos los siguientes procesos. Admisión, matrícula, convalidación, traslado, certificaciones, grados a nivel bachiller, técnico y titulación. Estas disposiciones deben cumplir lo establecido en los LAC y las condiciones básicas de calidad. Número 2. En el R.I. se incluirán los deberes y derechos de los estudiantes, trabajadores, docentes y no docentes, evaluación y el sistema de calificación. Reincorporación, convalidación, traslado de estudiantes, emisión de constancias y certificados, obtención de grados y títulos, duplicados de grados y otros, según lo establecido en los LAC y condiciones básicas de calidad. Número 3. En el R.I. se puntualiza la estructura organizativa en la institución de educación superior, la cual debe demostrar coherencia y solidez organizativa con el modelo educativo correspondiente. Número 4. En el R.I. se detallarán las funciones de los responsables de unidades, áreas, secretarías académicas de los docentes y personal administrativo del Instituto de Educación Superior. Número 5. En el R.I. se regula el procedimiento para la selección de los miembros del Consejo Asesor del Instituto de Educación Superior. Número 6. El R.I. incluye faltas y sanciones, méritos, estímulos y premios. Asimismo, la disposición es para la prevención, atención y sanción del estulgamiento sexual en el Instituto de Educación Superior. Número 7. En el R.I. se puede incorporar aquellos aspectos que no están claramente definidos en la ley o normas, sin que contravergan a las mismas. Número 8. El R.I. debe contener una síntesis de los reglamentos que en los Institutos de Educación Superior planteen para su manejo institucional. Número 9. El contenido básico del R.I. se encuentra en el anexo 4 del presente lineamiento, en este caso de los lineamientos que establecen las orientaciones para su elaboración y aprobación. ¿Cómo es el proceso para su vigencia? El R.I. es el instrumento de gestión cuya vigencia estará asociada a la del pedido, pudiéndose modificar en caso sea de necesidad para el Instituto de Educación Superior. Para su actualización y seguimiento nos dan una orientación y es que de ser necesario el R.I. será revisado y actualizado por el director general y el consejo asesor o ante la propuesta de la comunidad educativa. Muchas gracias.